Levantamos la barbilla Si, no, Dani ¡Pero se ha escuchado! ¡Perfecto! ¡Hola mis cuties! Hoy vamos a hacer un vídeo de maquillaje super guay de mis cookies Y vamos a estar imitando fotos de Taylor Swift y Selena Gómez Bueno, lo primero que hay que hacer es elegir una de las bolsitas de mis cookies super chulis que vienen en el pack sorpresa Nunca sabes lo que te va a tocar Te lo compras y dices ¡Qué chulo que me ha tocado! Mirad, es la colección de mis cookies Makeup Surprise Tiene 12 pinturas para maquillarte Y 4 bolsitas para llevar siempre contigo Mirad, como ejemplo Lo compras Hola, muchas gracias Mira qué chuli Llegas a casa ¡Mamá, lo puedo abrir! Sí Lo abres ¡Wow! Mirad, cuties Me ha tocado el lip gloss Te puede tocar colorete Pinta labios Super chulo Pinta uñas Sombra de ojos Mogollón de cosas super chulis También me han enviado estas camisetas super chulis porque en las fotos me han dicho un pajarito que hay algunas fotos que se parecen con estas camisetas y molan mucho Empezamos con el vídeo Yudis, el reto es muy chulo es elegir una de estas tres bolsitas y dentro de las tres bolsitas va a haber dos fotos Sí Limitarla Bueno, mis quitis vamos a empezar con la primera foto y vamos a ver las fotos y vamos a ver cuál me queda mejor la de Taylor o la de Selena ¡Wow! ¡Taylor! Vaya foto super chuli que se ha sacado ¡Selena! ¡Qué guapa! Bueno, pues lo que necesitamos es una bebida maquillaje, hombre para ponerte una camiseta super colorida y a ver si tenemos aquí un pendiente enorme ¿Va malio? ¡Va malio! Voy a empezar por la foto de Selena super chuli que me encanta ¡Oh! ¡Sombra de ojos! ¡Holo! Vamos a ver lo siguiente que me toca ¡Este pesa, eh! Pinta uñas esto es lo que necesitaba ¡Oh! Pinta labios a ver que me toca ahora ¡Oh! ¡Oh! ¡Una bolsita! Aquí puedo guardar el maquillaje que me ha tocado por ejemplo el pintalabio si me lo quiero llevar a casa de una amiga me lo meto aquí y hago además puedes coleccionar todas las bolsitas lo voy a hacer azul clarito y azul oscuro bueno ella lo tiene como naranjita yo lo voy a intentar imitar pero también le voy a dar mi toque pinta genial oye alguna vez os ha pasado que estáis haciendo algo y ya lo pensáis esto ya lo he hecho pero no eso pues me acaba de pasar con mis cookies con mis cookies make-ups mira ha ido de clarito oscuro y ahora los labios mmmm que bien huele huele a fruta así te pinta tú los labios claro me hace cosquillas ahora el colorete y ya luego las uñas me hago solo una mano de las uñas porque solo me sé hacer una y solo se ve una colorete listo solo faltan las uñas hola me encanta el color bueno y si os preguntaréis por qué no me he pintado esta uña no es porque he abierto otro paquete y me toca rosita y vamos a ser modernos y vamos a pintar este rosita y también voy a hacer un diseño en este ahí mira al final he arriesgado un poco más ahora vamos a hacer las fotos de Selena Gómez y como es el mismo maquillaje para el de Taylor Swift aprovecho y solo me cambio la camiseta y hago otra foto pues mira hemos elegido esto porque es fondo negro claro ah no 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 y pelo hombre esto no lo vamos a usar porque es plástico y contamina no uséis pajitas de plástico hay de cartón y de metal usad eso vamos a salvar las tortugas menos suerte vale tiene que ser con la otra mano que te has pintado la uña mirando al frente vale levanto más las barbillas si no Dani seria mírame seria y te rama la boca en lo que quieres tanto la cabeza te rama la boca voy a loco con la pajita girama la cabeza siguiente foto a ver que nos toca que chuli ay es que me encantan las roces que son muy monas vale mi tele switch porque pega con esta camiseta y está chuli bueno voy a dejar la cámara en cámara rápida y me voy a desmaquillar rápidamente porque es cámara rápida ahora en vez de usar la paleta pequeñita voy a usar la más grande wow porque hay un mogollón de colores en esta uh estos colores me encantan ahora pinta labios ahora lo voy a hacer rosita bueno ahora me voy a poner un poquito de colorete perfecta super cookie pues vamos a hacer la foto en 3, 2, 1 vale aquí tenemos la luz y la luz natural así que me cambio guau siguiente foto ponte la mano y mirándola ah no para allá no para arriba no aquí muy bien así creo que te favorece un montón bueno esta foto me ha salido super bien porque la camiseta es casi igual venga siguiente foto siguiente foto última vasita una de Taylor super guapa esta me encanta de verdad Selena es que con su perrito ya te tengo que coger tienes que coger el perro ponerte la mano aquí cutis no puedo con Chop o sea que me tengo que sentar para hacer la foto claro tú también tienes que colaborar venga el perro ahí y la mano de de Selena así como recogiendo el pelo perfecto y Chop tú tienes que mirar aquí ¿verdad? Chop no te vayas Chop pon el perro y la mano ¿vale? Chop quieto mira Chop Chop cierra la boca cierra la boca es que tiene más cabeza que tú Dani foto conseguida siguiente foto creo que esta la voy a conseguir al máximo lo que pides lo que te llega ponte ahí la flor y la mano esta como uy me duele un flemón pero que hace esta mujer tan loca mira más frente para esta foto tenéis que poner esta camiseta esta yo creo que la vamos a hacer clavada que guapo el cielo vale Dani la pose voy a recoger el pilito aquí atrás y mira uy pasa mi crash está aquí ponte guapa cuando viene tu crash Chop tío no hay otro lado para estar tiene que estar aquí atrás vente bien Dani espera mirándonos que es otro lado ¿vale? que cara pongo podríamos ir haciendo fotos imitándolas mal toma 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 la rosadía bueno cutis toca esta foto lo primero es hacernos el peinado que yo lo tengo clavadísimo este peinado super shuling yo creo que igualito eh esto se puede hacer mego para más cintas vale mira los pendientes parece más o menos que va y ahora un poquito de gloss en donde limpio esto ahora me lo pinto en condiciones pues mira es mirando al frente con la mano la otra mano y el batir y mira frente un poco yo con la boca ahí vale dale espera espera falta algo importante esa camiseta de azul yo creo que te pega esta más se me había olvidado no en la otra mano mirate ahí perfecto a ver mira con la boca ahí ahí kitis ahora os voy a poner un reto para vosotros que voy a hacer yo una foto tumblr en plan y ya luego vosotros tenéis que imitarlo y yo estaré viendo por instagram si me habéis imitado o no hacer la foto con el hashtag imitando a lady pecas y ahora me voy a maquillar un poquito más oh me encanta este huele genial ahora un poquito de sombra morada me voy a poner de esta bueno kitis para hacer la foto un poquito más especial voy a añadir un toque si no tenéis iluminador coge blanco y ya luego lo difuminas así y ahora para hacer la foto un poco más especial pues voy a coger uno azul mira kitis que maquillaje me he hecho más chuli festivalera mira mi pulsera mi collar hola me podría haber hecho uno para la cabeza ya me lo he hecho mirad que mona estoy flipando con esto vamos a hacer una foto súper chuli vamos a ir a un sitio oscuro pero como festival con luce así cutis veis donde estoy es una súper mega fiesta Dani una festivalera adiós mis cutis besitos chao